Y el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado, rechazó los acuerdos firmados al cierre de la administración por las presuntas irregularidades que se estarían presentando con contratos de largo periodo en la empresa de desarrollo urbano EDU. Ante las denuncias de los nuevos convenios, el mandatario aseguró que dio instrucciones a las entidades de no hacer contrataciones de última hora. Y eso incluye que las dependencias descentralizadas, las empresas descentralizadas, pues si tienen que hacer una contratación para garantizar el servicio hasta el 31 de diciembre, lo hagan. O de lo contrario, estamos pidiendo que no se hagan contrataciones de última hora. Óscar Hurtado aclaró que la prestación de los servicios de las distintas dependencias está garantizada hasta el 31 de diciembre. En los últimos años no se pueden autorizar vigencias futuras, entonces nosotros toda la contratación que estamos garantizando es con recursos de este presupuesto. Por otra parte, según el alcalde encargado, el próximo año iniciarían las obras de la cárcel metropolitana, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, en que permitirá albergar más de 1.300 personas. Que se va a hacer por la figura de alianzas público-privada y soluciona en gran parte, no totalmente, en un alto porcentaje, todo el problema de hacinamiento. Se espera que las obras del centro carcelario finalicen en el año 2026. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.